A ver, qué triste resulta tener que estar contándote estas cosas. Es que los modelos femeninos que nos regala la industria cultural más importante del mundo, Hollywood, son bien poco interesantes y todo un lugar común. Porque, decime, ¿acaso no es una cosa archiremanida que una diosa súper consagrada de la pantalla ande en amores con el soltero más codiciado del mundo? No sólo es una obviedad, sino que sirve para abonar la horrible imagen imperante por estas épocas. Dinero, belleza, juventud eterna son los valores a perseguir a como de lugar. Y ahí vamos todos, a molernos la cabecita y las neuronas viendo cómo convertirnos en Brad Pitt o Jennifer Aniston. Y, ¿sabes qué? Por mucho que lo intentes. No lo lograrás. Porque para que millones nos lancemos a esa carrera sólo tienen que haber unos muy pero muy poquitos que lo consigan. Tal es la fórmula fatídica para que compres, compres y compres esos modelitos a imitar. Bajada esta línea bien directa para que la pienses, pasamos a la noticia que te interesa. Sí, ya sabemos que te importa un bledo este discursito y le hiciste click a la noticia para saber con quién se puso de novia la divina gen. Pues acá va. Basta de intentar reunir a la rubia de Friends con el rubio Brad. No va a más. La actriz, cuando se separó de su ex marido Justin Terows, dijo que nunca más se pondría de novia con alguien de la industria del cine. Y cumplió. Pero claro, le enfiló a un rubro que cotiza alto porque es donde están los poderosos posta, los que tienen la manija del mundo entero, los dueños de internet. Entre ellos está el cofundador de Google que es un ruso que se llama Sergei Brin. Muy guapo que digamos no es, pero imagínate que tiene 55 mil millones de dólares y eso lo convierte un hombre misterioso si creativo, según la revista inglesa Gracia que es la que dio la noticia. ¿Y adivina qué? Justo, justo a Jennifer le gustan los hombres así. Pues, ni modo, andan noviando. Según Gracia los divinos, adorables y millonarios se conocieron gracias a una amiga en común, otra divina, adorable, millonaria y ex de Brad Pitt, Gwyneth Paltrow. Pues, entonces y si es que esto llega a ser verdad porque... viste lo que son los medios, que vivan los novios.